Escucha un sonido, que siente desde el cielo, Trayendo libertad, y llenando a los tan fuegos. Tu gloria es a este lugar, Se vuelve y me vuelve más. Tu gloria es a este lugar, Se vuelve y me vuelve más. Tu gloria es a este lugar, Se vuelve y me vuelve más. Tu gloria es a este lugar, Tu gloria es a este lugar, A veces están cantando, y los demonios están huyendo. No hay libertad, no hay continuidad, Donde sale el Espíritu de Dios, Ahí hay libertad. No hay libertad, no hay continuidad, Donde sale el Espíritu de Dios, Ahí hay libertad. Tu gloria es a este lugar, Se vuelve y me vuelve más. Tu gloria es a este lugar, Se vuelve y me vuelve más. Hoy 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 me vuelve más. ¡Aleluya, Espíritu Santo, Señor! ¡Aleluya, Espíritu Santo, Señor! ¡Aleluya, Espíritu Santo, Señor! ¡Aleluya, Espíritu Santo, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Espíritu Santo, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Espíritu Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya, Espíritu Santo! 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 Y las emociones llegaban a ti, aquellas cosas que me querían que yo sonara y me dije que todo lo que yo ya me lo dije, que yo no soy solo la presencia de Dios, sienta la presencia del tiempo, sienta la presencia de Dios, sienta la presencia de Dios. Y las emociones llegaban a ti, que yo no soy solo la presencia de Dios, sienta la presencia de Dios. Y las emociones llegaban a ti, que yo no soy solo la presencia de Dios, sienta la presencia de Dios, sienta la presencia de Dios.